A sus 91 años, aún le gusta ser proactiva y apoyar en el negocio familiar, con el rostro cansado, pero con actitud proactiva. A sus 91 años, Doña Juanita Menchú es una comerciante más del mercado. Le gusta apoyar en su negocio familiar, que inició hace varias décadas y que le dio oportunidad de sacar adelante a su familia y tener un lugar digno donde vivir. ¿Dónde está el agua? Doña Juanita se casó a los 25 años de edad. Tiene una hija, cuatro nietos y cuatro bisnietos. Durante su juventud, dedicó gran parte de su vida al comercio. Viajó por distintos lugares y cada vez que pudo, logró ayudar a los que menos tienen. Cuenta que desde los 12 años empezó a trabajar. Ella, de alguna u otra manera, no le gustó la escuela, sino más bien el comercio. Y antes vendía, en lo que ahora es la presidencia municipal, en esa calle, vendía manzanas o frutas, de alguna u otra forma. Y ya después, conforme al tiempo, tuvo la oportunidad de poner un local en lo que ahora es el mercado Sebastián Escobar. Y bueno, empezó vendiendo aretes, pulseras, todo lo que es fantasía o chácharas, como se le conoce también, ¿no? Y bueno, de ahí hizo su casa, viajó a algunos lugares para poder, de alguna u otra manera, ir por mercancía y luego venderla, ¿no? Nietos y bisnietos agradecen tener la oportunidad de contar con una abuela ejemplar, de conocer su experiencia y aprender que todo en esta vida requiere de trabajo. Es muy satisfactorio poder convivir todavía con tus abuelos, porque te empiezan a contar experiencias. Y a veces, aunque te cuenten la misma historia como tres o cuatro veces, pues siempre llama la atención, ¿no? Y de alguna u otra manera, pues te sacan la sonrisa. De acuerdo al INEGI, en México hay 10.1 millones de personas adultas mayores. Este 28 de agosto, en nuestro país se conmemora el Día del Abuelo, razón por la que en este día, Doña Juanita envió un mensaje a estos seres maravillosos. Con información de Rafael Gómez, 10 noticias.